Saludio en especial, soy Andrés Arango, el presidente del Consejo Católico Carismático Latinoamericano CONCLAD y me han pedido que comparta un poco acerca de la misión y de manera especial como CONCLAD lo está llevando a través de la renovación carismática católica aquí en Latinoamérica y el Caribe. Nos encontramos en un momento muy especial en el cual el Papa Francisco ha dado digamos algunas directrices de la visión de la misión para la renovación carismática a nivel mundial y él nos invita a tres áreas específicas a la unidad, la unidad entre la renovación, la renovación con la iglesia, la unidad de los cristianos, el servicio a los pobres y nos ha invitado a llevar la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo a toda la iglesia. Y eso es lo que yo quiero concentrarme un poco acerca de la misión, cómo desarrolla la misión CONCLAD en Latinoamérica. Y atendiendo el llamado del Papa Francisco a llevar esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo a toda la iglesia. Nos encontramos en un nuevo reto, nos encontramos en una nueva época para realmente llevar la cultura de Pentecostés a toda la iglesia, para que todas las personas sean conscientes de la presencia del Espíritu Santo en su vida, de los dones, de los carismas que él nos regala para ponerlo al servicio de la iglesia y de la comunidad. Y por varios años CONCLAD ha estado desarrollando varias actividades que de alguna manera las vamos a estar fortaleciendo de ahora en adelante. Y una de las cosas que desarrollamos en esta área de la misión de expandir la cultura de Pentecostés son retiros de sacerdotes. Hemos tenido más recientemente uno en Aparecida, Brasil, en el cual varios sacerdotes de Latinoamérica y el Caribe, muchos de renovación, renovaron su vida, pero muchos sacerdotes nuevos a la renovación recibieron la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y ahora son una gran bendición ellos en sus parroquias, en sus diócesis, llevando la presencia de Jesús, la cultura de Pentecostés a tantos que lo necesitan. Y la otra área que me quiero concentrar es el trabajo con los jóvenes. Tenemos una secretaría latinoamericana de jóvenes a través de todo el continente. Ellos tienen una gran misión evangelizadora, con avanzadas evangelizadoras, evangelizando en las calles, retiros de formación de líderes, grandes congresos de evangelización. Un punto importante, siempre estas avanzadas evangelizadoras realmente con la sensibilidad a los más pobres, a los más necesitados, para que los jóvenes experimenten la efusión del Espíritu Santo en sus vidas, usen los dones y carismas que el Señor los ha regalado y se comprometan al servicio de la iglesia y de los más necesitados. Y lógicamente la misión de Conclave es acompañar a cada país, de Latinoamérica, del Caribe, que seamos fieles a la renovación, especialmente nuestra dimensión evangelizadora de realmente muchas más personas se enamoren de Jesús, su vida sea transformada a través de la acción del Espíritu Santo y empiecen a caminar la vida en el Espíritu, la vida en santidad. Que Dios los bendiga abundantemente y que el Espíritu Santo nos unja de una manera nueva en cada una de nuestras vidas, servicios y familias. Amén.